Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Con el final del arco de Wano se nos revela la recompensa de los Mugiwara. Todos lograron obtener un gran aumento, siendo aún más buscados a nivel mundial, además de que ahora forman parte de la tripulación de un Yonko. En el video de hoy vamos a hablar de las nuevas recompensas de los Mugiwara, a qué enemigos se enfrentaron durante el arco de Wano para poder conseguir una recompensa aún mayor, y cómo afectará esta recompensa a los Mugiwara ahora en esta última saga de One Piece. Antes de continuar con el video, quiero pedirles su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, durante el arco de Wano vemos que Luffy y los Mugiwara se enfrentaron a enemigos muy poderosos. En el enfrentamiento en Onigashima, pudieron enfrentarse a los piratas más poderosos de Kaido, además de poder derrotar a dos Yonkos en este mismo conflicto. Una semana después del conflicto en Onigashima, se nos reveló la recompensa de todos los piratas de los Mugiwara, Lao y Kid, incluso la nueva tripulación llamada Cross Guild, compuesta por Baggy, Crocodile y Miho que se creó durante el arco de Wano. Este video estará enfocado exclusivamente a hablar de las recompensas de todos los Mugiwara, recordando que no tenemos el valor exacto de algunas recompensas, por lo que en los próximos videos informaremos mejor cada recompensa. Entonces, hablemos de cada Mugiwara y veamos las hazañas que hicieron durante su viaje en Wano para obtener su aumento de recompensa, y hablemos sobre cómo ese aumento de recompensa afectará su viaje en el próximo arco. Comencemos hablando sobre el capitán de la tripulación de los Mugiwara, Monkey D. Luffy. Su recompensa se había revelado en capítulos anteriores junto con la recompensa de la Wicked. Anteriormente, Luffy tenía una recompensa de 1.500 millones de berries, pero después de haber podido derrotar al Yonko Kaido y haber sido responsable de enfrentarse a Big Mom varias veces, Luffy ahora ha logrado obtener una recompensa de 3.000 millones de berries. Ahora tiene una recompensa muy grande, además de haberse convertido en un Yonko. La mano derecha de Luffy, conocido como Roronoa Zoro, durante los conflictos en Onigashima, fue capaz de derrotar a la mano derecha de Kaido, conocido como King, el pirata que solo era superado por Kaido. Durante el arco de Wano, Zoro pudo derrotar a varios de los insignificantes piratas de Kaido, pero sus mayores hazañas fueron derrotar a King y lograr cortar la dura piel de Kaido, abriendo sus cicatrices nuevamente. La recompensa de Zoro era anteriormente de 320 millones, pero con el final del arco de Wano, su recompensa actual es de 1.101 millones de berries, siendo la segunda recompensa más alta entre la tripulación de los Mugiwara. Jinbe durante el arco de Wano, se enfrentó a enemigos bastante poderosos de la tripulación de Kaido, y también ayudó en varios momentos importantes, como la ocasión en que Jinbe retrasó que Big Mom llegara a Kaido. Sin embargo, su mayor logro fue durante su enfrentamiento contra Huizhu, un ex integrante del CP0, con la derrota de Huizhu, y por haber ayudado a sus compañeros durante este enfrentamiento, Jinbe, quien antes tenía una recompensa de 438 millones, ahora logró obtener una recompensa de 1.100 millones. Hablemos ahora del brazo izquierdo de Luffy, conocido como el cocinero de la tripulación, Bing Smoke Sanji, así como de sus compañeros antes mencionados, fue capaz de derrotar a las estrellas piratas de Kaido que se interpusieron en su camino. Sin embargo, su mayor logro fue su victoria tras enfrentarse al brazo izquierdo de Kaido, el pirata conocido como Queen. Al igual que King, Queen es un pirata muy poderoso, siendo uno de los tres piratas al mando de Kaido. Después de derrotar con éxito a Queen, Sanji que anteriormente tenía una recompensa de 330 millones, ahora tiene una recompensa de 1.032 millones, lo que lo convierte en un cuarto Mugiwara con la recompensa más alta. Hablemos ahora del arqueóloga de los Mugiwara, Nico Robin. En el arco de Wano, Robin no se enfrentó a muchos enemigos, porque después de todo, este no es su papel dentro de la tripulación de los Mugiwara, pero pudo derrotar a algunos piratas de Kaido. Robin pasó gran parte de este arco huyendo de los piratas de Kaido que intentaban capturarla, y en ocasiones huyendo del Zipi Zero, que también pretendía capturarla. Mientras afrentaba estos desafíos que aparecieron frente a ella, a veces recurría a la ayuda de sus compañeros para ayudarla a escapar de estos seis enemigos, pero a veces ella misma enfrentaba el peligro, como en el caso de la pirata de Kaido llamada Black Maria. Después de ser capturada y torturada, Nico Robin no tuvo más remedio que enfrentarse a ella con todo el poder que poseía. Luego logró derrotarla con una técnica muy poderosa, que Nico Robin había aprendido en algún momento del arco de Wano. Debido a estas hazañas antes mencionadas, Nico Robin tenía la recompensa de 130 millones, ahora tiene una recompensa de 939 millones, convirtiéndose en el quinto Mugiwara con la recompensa más alta. Ahora hablemos del franco tirador de los Mugiwara, conocido como Usopp. A diferencia de sus compañeros, que tuvieron una gran participación en Wano, luchando contra enemigos muy poderosos, Usopp solo sirvió como apoyo durante este arco. No vimos una hazaña muy especial para comentar sobre él, pero aunque no derrotó a ningún enemigo muy importante de la tripulación de Kaido, fue esencial para que los Mugiwara y sus aliados pudieran derrotar a Kaido. Su recompensa anterior era de 200 millones, pero al ser parte de la tripulación de un Yonko, esto ha provocado que su recompensa aumente considerablemente, y ahora adquiere una recompensa de 500 millones. Ahora hablemos del carpintero del sombrero de paja, conocido como Franky, al igual que Usopp, tampoco tuvo tanto protagonismo en este arco de Wano, sirviendo solo como apoyo del equipo, ayudando a sus compañeros en momentos de necesidad, para que pudieran proceder en la misión de derrotar a los Yonko. Franky derrotó a varios piratas de Kaido, pero ninguno de ellos fue tan relevante como para ser mencionado. El mayor logro que tuvo Franky en este arco de Wano, fue su capacidad para ofrecer un gran apoyo a su tripulación, ayudar a Nico Robin a evadir a los enemigos que pretendían capturarla, además de enfrentarse temporalmente a Big Mom, lo que permitió a los Mugiwara ganar algo de tiempo para poder enfrentarse a Kaido solos. Antes del arco de Wano, la recompensa de Franky era de 94 millones, pero después de convertirse en miembro de la tripulación de un Yonko, su recompensa aumentó considerablemente. Ahora tiene una recompensa de 394 millones por su cabeza. Hablemos ahora del músico de la tripulación, conocido como Brook. Así como Usobi Franky, él no derrotó a ningún enemigo importante o poderoso de la tripulación de Kaido, sirviendo solo como apoyo. Fue uno de los Mugiwara que fue menos prominentes en este arco. Brook fue visto en unos momentos ayudando a sus compañeros de equipo durante el choque en Onigashima. Como no tuvo una gran presencia en este choque, obtuvo un pequeño aumento en su recompensa. Anteriormente tenía una recompensa de 83 millones, pero con el final del arco de Wano, ahora Brook tiene una recompensa de 383 millones. Al igual que el mencionado anteriormente, su recompensa ha aumentado por ser tripulante de un barco Yonko. Ahora hablemos de la navegante de los sombreros de paja. Nami también tuvo poca participación en el enfrentamiento en Onigashima. Ella estaba más preocupada por su relación con Zeus, evitando entrar en combate para convencerlo de que se uniera a ella. Nami se enfrentó a algunos enemigos poderosos, pero no los derrotó, solo los retrasó brevemente y con algún propósito. Porque como se dijo, solo estaba interesada en recuperar a Zeus, quien estaba siendo perseguido por Big Mom. Nami casi no tuvo presencia en Onigashima, pero pudo evolucionar sus habilidades con el clima, haciéndose aún más poderosa para que en el futuro pueda ayudar a sus compañeros en un combate aún mayor. Antes del arco de Wano, Nami tenía una recompensa de 66 millones, pero después de ayudar a sus compañeros de equipo a derrotar a Kaido y salvar a Wano, su recompensa ahora es de 366 millones. Y finalmente hablemos del médico de la tripulación, Tony Tony Chopper. No tuvo mucha relevancia durante este arco, solo ayudó a derrotar a los enemigos más débiles y ayudó a curar a los heridos junto con Marco, quien también estuvo al lado de los Mugiwara durante este enfrentamiento en Onigashima. Chopper enfocó todos sus esfuerzos en curar a los heridos a su alrededor, tratando de que la vida de sus compañeros no se perdiera durante el enfrentamiento. De esta forma, evitaba un poco los conflictos para evitar pérdidas. Debido a que se le conoce como una mascota de los Mugiwara, la recompensa de Chopper es naturalmente baja. Su recompensa anterior era de 100. Aunque participó en esta gran confrontación y siendo un pirata, Seikaiseifu todavía no lo reconoció como pirata. Por esta razón, Chopper solo obtuvo el aumento de recompensa más pequeño. Ahora solo tiene 1000 de recompensa por su cabeza, algo que es muy poco en comparación con el peligro que presenta en todo el mundo. Bueno amigos, estas fueron todas las recompensas presentadas por los Mugiwara. Cada uno obtuvo una recompensa equivalente a su logro en Wano. Algunos obtuvieron una recompensa tan grande que incluso pudieron acercarse a la recompensa anterior de Luffy. Pero aún no es el final. Los Mugiwara seguirán aumentando aún más sus recompensas en esta saga final de One Piece. Consiguiendo ahora el objetivo de conseguir la mayor recompensa del mundo. La recompensa de un rey pirata. De esta manera, Luffy desea superar a Goldie Roger para ser reconocido mundialmente como el pirata más grande que jamás haya existido. Superando al pirata en el que se inspiró. Aunque su objetivo está muy cerca, aún hay peligros que aún permanecen vivos. Con esta recta final de One Piece sucederán muchos eventos importantes. Ahora veremos a los piratas persiguiendo el tesoro más grande del mundo. Teach ha estado ocultando sus acciones durante mucho tiempo. Lo que significa que podrá causarle grandes problemas a Luffy en el futuro. Impidiéndole lograr su gran objetivo. Será a través de estos poderosos enemigos a los que se enfrentarán de nuevo los Mugiwara. Que podrán aumentar aún más su recompensa. Superando poco a poco la de los piratas más famosos del mundo. Hasta que llegue el momento en que sean considerados la tripulación con la mayor recompensa del mundo. El video de hoy termina aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos. Así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal. O preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.